Gracias por darme la palabra, y como se diría en un tribunal de tesis o en un tribunal de oposiciones, que por cierto, fue, fue, debió opositar muy bien, pues con la venia, señor presidente. Me ha encantado el estado de la cuestión que se ha hecho al principio, las alusiones a otras entrevistas, como las de Casqueiro González Quintana, también a la suya propia. Claro, tantas reiteraciones, a lo mejor es que no hay nada, o, como también se ha dicho en esta mesa, y creo que de manera bastante lúcida, ¿verdad?, o que no hay nada, o que no hay suficiente información para que haya algo, o en tercer lugar, que hay miedo al abismo. No, el momento, bueno, no lo sé. Si siguen esperando, la pera se va a pudrir antes de madurar. Eso es, eso es, pero no me quiero, yo no me quiero, no voy a juzgar nada personal de Macarena Olona, la cual era una política que yo admiraba mucho, me parecía fascinante, además con una oratoria y una retórica que daban gusto oírlas, pero yo no sé si es que ha leído mucho, como le pasó a don Quijote, y ya se sabe que acabó de tanto leer, es que es lo que les pasa a muchos opositores, que salen a la arena de lo público, que se pierden, se habla de formar, claro, es que es el articulado y tal, ¿no? O sea, ¿otro partido más? No, por favor, otro partido más, no, ya está bien. Y otra vez... Bueno, ella nunca ha dicho que vaya a formar otro partido. No, no, fenomenal, pues mejor, entonces me quedo más tranquilo, pero es que como eso está ahí, como hay un nubarrón con el asunto este, no, ya hemos tenido bastante de los procesos de creación, consolidación, hundimiento de partidos políticos en España últimamente, ¿no? Bueno, verdaderamente la entrevista, pues parece ser que es una suerte, extraña suerte, de firma de muerte social, no sé para qué se mete. Me llama mucho la atención, nunca la había encontrado así, con estos silencios en su hablar, retóricamente, o en la oratoria me parece curioso, ¿no? Como muy curiosa también la conversión paulina en el camino de Santiago, no sé esas cosas... ¿Se refiere a que se ha caído del caballo? Y no, y que fue después del camino de Santiago, creo recordar, ¿no? Ah, del camino de Santiago, sí. Cuando tú tratas de hacer el camino de Santiago, que es un sitio al que va mucha gente que no está... O sea, que lo hacen... Sí, lo hace mucha gente por razones distintas. Que lo hacen, y luego, en fin, pues si ayer hubo un millón ochocientos mil espectadores viendo a Macarena Olona como historiador, siento, no sé cómo decirlo, enorme satisfacción, animo a los estudiantes de historia a que no pierdan la esperanza, porque los capítulos de la serie de Carlos V los veían un millón, un millón doscientos, un millón quinientos mil españoles, no está mal. Si son muchos para Macarena Olona un millón ochocientos mil, pues vamos a seguir viendo televisión histórica bien hecha. O, a la muerte de Isabel la Católica, asistimos cuatro millones de españoles, cuatro millones de españoles. Es verdad. Que se dice pronto. Luego te preguntaré, porque no quiero hacer mucho esperar. Perdón, perdón. No, José María, no, no, pero luego te voy a preguntar, ¿a ti te gustó aquella serie? Bueno, la de Carlos V, sí, porque yo era el asesorista. Yo la de Carlos V no la vi, la de Isabel, la de los Reyes Católicos. La de Isabel fue mejorando, es una conversación fascinante explicar qué pasó, qué fue pasando con Isabel la Católica, es maravillosa. Y me dan tanto miedo, los políticos estrella, como los jueces estrella, los políticos espectáculo, necesitamos hombres de Estado.